Mucha gente se pone con su, yo quiero hacer videos, pero se bloquean porque se ponen a preguntar ¿Qué compro? ¿Qué cámara? ¿Qué micrófono? ¿Qué trípode? ¿Qué luz? Siempre una palabra que me causa mucho ruido, compro, compro, compro Primero es voltear a ver a todo tu alrededor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me sirve? Y probar, es decir, que la falta de algún elemento no justifica que no inicies tu proyecto Primero lo primero, ¿con qué grabo? Yo me grabo con una cámara reflex, que es una semi profesional Y lo que me gusta de esta cámara es que, bueno, pues tiene esta pantallita Lo cual me permite verme sin la necesidad de que alguien me esté grabando Y es una cámara básica, verdaderamente no es una cámara que tú digas, oh, costó mucho dinero Esta cámara que tengo aquí, que es muy parecida con la que estoy grabando Es muchísimo más básica y que está alrededor de los 200 euros Yo les llamo cámara de transición, es decir, no es una cámara ni básica, ni es profesional Algunos me dirán, ¿necesito comprar una de estas? No, ¿cuáles son las ventajas? Que puedes usar lentes intercambiables, la calidad es mucho mejor Y puedes manipular mucho las funciones, como los colores, la cantidad de luz, etc, etc ¿Cuál es la desventaja? Que, bueno, si tú te estás grabando mucho afuera, lo único que va a hacer es que vas a andar cargando algo muy grande Ahorita voy con otro tipo de cámaras que te puede ayudar a solucionar esto Como yo le decía, otro tipo de cámaras son las Point and Shoot Estas cámaras que seguramente puedes meter en un bolsillo Las prendes, aprietas el botón y disparas Te olvidas mucho de configurar tantos parámetros Y simplemente tú la pones en un trípode, te puedes grabar y eso te ayuda mucho a crear contenido Este tipo de cámaras son muy buenas, son prácticas Yo no tengo una porque todavía no me la compro Voy a poner alguna, una por aquí o por acá, para que la puedas ver Ahora, ¿qué otro tipo de cámara también te sirve para poder crear contenido? Son las cámaras deportivas Son muy prácticas, caben en donde sea Te las puedes poner en el bolsillo No tiene bolsillo Son muy pequeñas, te puedes llevar a donde quieras En particular, todas las cámaras deportivas tienen un ojo de pez Son muy angulares Te va a captar casi de aquí hasta allá Es muy, muy amplio ¿Cuál es la desventaja de las cámaras deportivas? Si tú quieres conectar, por ejemplo, un micrófono Normalmente necesitas un adaptador Lo cual suele ser un poco costoso En especial con las GoPro Otra desventaja que tiene es que Aparte de que no le puedes conectar un micrófono directamente Sino con un adaptador Tráeme el micrófono integrado Por lo que si estás grabando afuera O en cualquier lado Captan todo Si pasa un avión Si pasa un coche Si pasa una hormiga Cualquier cosa la vas a escuchar Como ya te lo decía Que la falta de elementos no justifique Que no inicies un proyecto Como de crear tu propio video contenido Por lo que te invito a que ocupes tu teléfono Antes de comprar equipo más caro Todos los teléfonos tienen Al menos una cámara trasera Que te graba a una muy buena calidad Porque, seamos claros No estamos grabando para Hollywood Estamos grabando para crear contenido en redes sociales En batallas pequeñas La mayoría del contenido Se visualiza para teléfonos Para dispositivos muy pequeños Grabate con lo que tienes Y luego mira Si lo que estás haciendo está funcionando Le gusta a la gente Pues cómprate más equipo Pero antes Un teléfono celular es muy buena opción Un aspecto al que nadie le presta atención Es al audio Y es algo al que nos debería importar demasiado Un producto audiovisual Es audiovisual Para mí el audio es el 70% de un video Tú podrás estar viendo este video Con una muy buena calidad Y con un audio pésimo No vas a poder seguir la historia Porque no me estás escuchando Vas a poder verme Pero seguramente vas a decir ¿De qué está hablando este personaje? Todo lo contrario sería Si tenemos un muy buen audio Y una mala calidad de video Con esto tú podrías seguir la historia Sin tener que estar diciendo Lo estoy viendo Moraleja Lo que tenemos que hacer es Preocuparnos más por el audio Yo ahora mismo estoy ocupando Un micrófono Rode Te lo voy a mostrar Este micrófono me ayuda mucho A mejorar la calidad del audio Y se le llama Bueno es un Rode VideoMic Pro O VideoMic No estoy seguro Pero es un direccional ¿Qué significa esto? Que a donde apunte Es a donde va a escuchar más Obviamente si capta los alrededores Pero me ayuda a eliminar Esos ruidos tan indeseables Que a veces afectan tanto un video No voy a entrar en características técnicas Pero esto te estoy mostrando Una opción que tienes Para grabar el audio Otra opción es el hermano menor De este micrófono Es el Rode VideoMicro Este micrófono me gusta mucho Porque a diferencia Del que está montado ahorita En la cámara No necesita una batería Y me permite ocuparlo Con mi teléfono Algo que me gusta mucho De esto es que es súper portátil Por lo que si yo me voy Con mi teléfono Y esto en el bolsillo Me basta para tener Un muy buen video Y un muy buen audio ¿Listo? Otra opción que tienes Son los micrófonos de solapa Los corbateros O los lavaleros Son estos micrófonos Que seguramente Los has visto mucho Como en noticias O en lugares donde Se trata de esconderlo Y pegarlo mucho Aquí a la playera O hay quienes lo pegan Acá abajo con una cinta Y esto funciona Con un transmisor Y un receptor Estos micrófonos Son muy buenos Cuando se trata De estar alejados De la cámara Por lo que si yo En este momento Me estuviera grabando Con el micrófono Que te mostras un rato El Rode Me estarías escuchando Muy lejos Entonces Cuando haces tomas Como estas Uno de estos Es muy útil La única desventaja Que yo le veo a estos Es que Tienes que cargar Con muchas baterías Este ocupa Dos baterías El receptor Ocupa otras dos Depende el uso Que le des En una sesión Ya se van Yo por lo general Tengo que andar Cargando un paquete De unas 12 baterías Para poder andar Grabando por muchas horas Otra forma Otra forma en la que puedes Grabar tu audio Es con una Grabadora digital Como esta Hay muchos modelos Hay Tascam Hay Zoom Habrá quien diga No hay de otro modelo Porque son mejores Pero yo ocupo Tascam Vamos Te permiten Escoger mucho La compresión Que va a tener tu audio La calidad El volumen Es decir Los decibeles Por lo que Es muy buena opción Vamos Cuando tú estás grabando Directamente Con el micrófono En la cámara Solo verá un pequeño Que a veces Es muy imperceptible Pero si tú quieres Eliminar esto Yo te recomiendo Unas de estas A ver No es algo con lo que Yo te diga Inicia con esto Porque si no No Esto es una opción Y esto me gusta mucho Porque si estoy Entrevistando a alguien Y tengo dos micrófonos Por ejemplo Yo puedo conectar Un micro aquí Otro acá Y acá puedo conectar Mis auriculares Y yo puedo estar Monitoreando Todo lo que está sucediendo Entonces Otra opción Una grabadora digital Ahora La forma Más Barata De grabar audio Es con uno de estos Pueden ser De un iPhone De cualquier marca Todos tienen esto Un micrófono Te explico Estos Son muy buenos Porque así como yo te mostré ¿Te acuerdas? Esto Lo podemos sustituir Por esto Esto aquí Lo conectas a tu teléfono Activas la grabadora Te lo escondes en el pantalón Y tú puedes estar grabando el audio Obviamente Aquí se ve Pero ¿Cuál es la opción? Te lo pegas Te lo escondes Como tú quieras Y esto Te funciona para grabar el audio Por separado Los teléfonos Y los audífonos Tienen micrófonos Que ayudan mucho A mejorar el audio Durante una llamada Esto es muy útil Cuando se trata de grabar audio Para videos Te asegura que vas a tener Una mejor calidad Que estar grabando Con el micrófono de la cámara Ahora la última opción Que yo no recomiendo Es ocupar el micrófono De la cámara Todas estas cámaras Y digo Creo que todas Porque creo que todas Tienen un micrófono Con el que grabas Pero yo no lo recomiendo Estos micrófonos Que no sé por dónde están Yo no sé dónde están Ah mira aquí está Todas estas cámaras Tienen algún micrófono Que te ayude a captar audio Pero El audio suele ser muy malo ¿Por qué? Porque están grabando Para todos lados Es decir Si está pasando un coche Si está pasando el tren Ladrando un perro Todo se va a escuchar Un claro ejemplo Es que ahora mismo Me estás escuchando Con el micrófono de la cámara Y seguramente No es lo mismo Pues esta es la calidad Con la que se escucha Y yo lo recomiendo De hecho Vas a poder escuchar Todo Todo Hay un niño jugando allá afuera Seguramente también lo habrás escuchado Los trípodes Hay muchísimos Tanto muy baratos Como muy caros Te recomiendo Que compres lo que sea Porque No es lo mismo Que estemos hablando así Estoy sosteniendo la cámara A que estoy con la cámara aquí Y me estás escuchando Y la cámara se está volteando Y me estás Pues está moviendo todo No es lo mismo Esa vibración incómoda Que a nadie nos gusta Te puedes ir a AliExpress A Amazon A comprar un trípode Muy barato Como para teléfono Por ejemplo Este es uno Yo lo adapté aquí Lo compré por separado Le pongo mi teléfono Ah Y esto Te ayuda muchísimo Para grabarte Aquí yo me puedo estar grabando Hay de muchos precios Y no necesitas estar gastando En uno Super caro De hecho he encontrado Algunos que son como de un euro Y ya te incluyen el soporte Para el teléfono Pretextos no hay Otra opción que tienes Que obviamente esto es como Para un teléfono Incluso también te sirve Para poner una cámara de estas En un escritorio Es tener Una de estas Esto es un trípode De las chorrocintas Mil marcas que hay Que obviamente Pues te permite tener La cámara más estable Tú puedes girar La cámara en todos los ángulos Que quieras La puedes fijar Y algo que me gusta De este tipo de trípodes Que no es de todos Pero algunos lo incluyen Es que yo puedo grabar Tanto pues de forma vertical Como de forma horizontal Comprarte uno de estos Es muy útil Y no necesitas comprar Un trípode De 120 euros De 70 euros Hay algunos Que incluso cuestan 10 euros Y esos son muy útiles El punto es Que mantengas La cámara estable Cuando te estés grabando Ahora si no tienes trípode O estás esperando A que te llegue Ese que compraste Ocupa un gancho Y el vaso De una licuadora Y así es como Haces un simple soporte Sin la necesidad De estar comprando O gastando Puedes ocuparlo También con libros Puedes ocupar cualquier cosa Para soportar tu teléfono Y listo No hay pretextos Ahora ¿Qué pasa con la luz? Mucha gente también me pregunta Oye pero si no tengo iluminación ¿Cómo le hago? Una opción que tienes Es hacerte de unos softbox De hecho Uno de estos Es el que me está iluminando Ahora mismo Y la verdad Es que hay muchísimos modelos Hay muchísimos precios Te vas a encontrar Desde lo más barato Hasta lo extremadamente caro Aquí yo creo que tiene cuatro focos Le puedo cambiar Es decir Puedo apagar dos Y mantener dos encendidos O encender los cuatro a la vez Con lo que puedo regular La cantidad de luz que pasa A través de esta pequeña tela blanca Que me permite difuminar la luz Y que no llegue directamente Y provoque sombras muy marcadas Y si no hay softbox No los puedes comprar O no los quieres comprar Hay muchas otras opciones Aquí hay una Ocupa una lámpara de mesa Cuando yo empecé A grabar videos Yo no tenía un softbox Yo me iluminaba Con una lámpara O las lámparas Que están en el techo Son muy útiles Y solamente se trata De saber ocupar Todo tu ambiente Y todo lo que tienes alrededor Para poder iluminar De hecho Hay quienes usan La misma luz De su teléfono Por ejemplo Yo ahorita me estoy grabando Con esta cámara Y si en este momento Yo decido ponerme una luz ¿Me puedo poner otra luz? Mira Tal vez no me va a dar La misma calidad Que un softbox Pero te ayuda mucho Y le pone más creatividad Hay muchas veces Que vemos Mucha gente Que hace tanto contenido Y decimos ¿Cómo lo habrá hecho? Y seguramente no vemos Si tiene un extremadamente Caro equipo detrás O solamente lo está haciendo Con un vaso de licuadora Lo está iluminándose Con la lámpara de su mamá Solamente se trata De ser creativo Por eso es que En este mundo De hacer video contenido Todo se vale No se trata De quién tiene El equipo más caro Sino quién hace más Con los recursos que tiene Y bueno Lo has visto No necesitas mucho Para poder hacer Te di las opciones Que necesitas mucho material Como cuando no tienes Mucho material Así que Si tienes un teléfono Y algo que sostenga Tu teléfono Tus auriculares Con eso puedes empezar hoy De hecho Termina de ver este video Y ponte a grabar Solo comienza con lo que tienes No le des tantas vueltas Y deja de pensar Que necesitas comprar Todo el equipo del mundo Ya tienes lo más indispensable Tu cerebro Y un teléfono Yo creo que es lo básico ¿No? El cerebro primero Con todo esto Que te acabo de decir ¿Tú crees que necesitas Comprar un equipo muy costoso O puedes empezar Ahora mismo a grabar videos? ¿Tú crees que necesitas? ¿Tú crees que necesitas? ¿Tú crees que necesitas? ¿Tú crees que necesitas? ¿No? Gracias.